Hola amigos, buenos días, soy El Azote, me da gusto saludarlos, espero que estén muy bien y que donde quiera que estén, se la estén pasando el video que estoy haciendo es respecto a algo que me trae un poquillo, un modelo de tapete que es como cada vez más la censura en los medios de comunicación existe y en lo que se refiere a la tierra plana quiero hacer una denuncia veo canales que de la noche a la mañana salen y tienen miles de visitas a sus videos en donde hablan de los terraplanets, terraplanistas, los que creen que la tierra es plana y eso a mí me llama la atención porque pienso que es un tema que la élite por ningún motivo quiere dejar salir está preparando alguna jugada para salir bien librada pero es una conspiración bastante grande entonces, dado el tamaño del fraude es importante que ellos salgan de una manera digna y lo van a buscar a través ya sea de la vía pacífica que nos empiecen a ir metiendo la idea y ellos empiecen a ir aceptando despacio o de plano no la van a aceptar y nos vamos a chingar se va a hacer lo que ellos digan a base de la fuerza pero si me llama la atención la censura que existe alrededor de este tema que es de mucha relevancia aunque las personas que piensan que la tierra es estesférica digan y bueno, o los mismos terraplanistas en muchos casos que digan bueno, al final del día a mí que me ayuda o me perjudica que la tierra sea plana bueno, el asunto es que no sabes en donde vives entonces de ahí, partiendo de ahí, todo lo que te han dicho es mentira no es cierto nada de lo que te dicen tú tienes algo interior más grande de lo que ellos te están diciendo que tienes y te lo están quitando a través de los medios de comunicación en donde solo sale propaganda y videos de pérdida de valores y de cuestiones así por eso pienso que es importante poner atención a lo que vemos y tratar de ver un poco más allá de cómo mueven los hijos estas personas hace poco cerraron el canal de Alec Jones yo pienso que es un ataque a la libertad de expresión y así como el de él, muchos han sido cerrados nada más por hablar lo que dice es una tristeza porque lo hermoso del ser humano es la pluralidad que podamos todos conversar, todos intercambiar si nosotros fuéramos más amorosos con nosotros mismos si fuéramos más tranquilos la vida nos fuera diferente bueno compañeros, muchas gracias estén muy bien hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.